del Regimiento de Granaderos a Caballo, General San Martín. ¡Gracias! 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 Acto seguido, se procederá a la colocación de las ofrendas en memoria de los patriotas de la Independencia Nacional. En primer lugar, en representación del Gobierno Nacional, colocarán la primera ofrenda el señor Vicepresidente de la Nación, acompañado por el señor Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación y por el señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. que no inventaron nada. ¿No? No fueron las finales. Y ahí Diego Morales nos va a mostrar por qué. Acto seguido, en representación del pueblo y gobierno de Tucumán, colocarán la ofrenda el señor Gobernador de la Provincia de Tucumán, Contador José Alperovich, acompañado por la señora Senadora Nacional, Doctora Beatriz Rosquez de Alperovich, el señor Intendente Municipal de San Miguel de Tucumán. El señor Intendente Municipal de San Martín, ¿no? Es decir, allí viene la polémica respecto a, por ejemplo, utilizando... En caso extremo, ¿no? Quien pide una sanción, por ejemplo, puede decir, y cuando está usando un arma, se le puede estafar un tiro porque no está prestando atención. Está bien. No está encargada. Pero no se sabe porque no se ve el video. Se le va a continuar haciendo otra actividad y también lo tiene que echar. Bueno, entonces, allí viene, vamos a mostrar tres ejemplos de pintos fáciles polémicos... Seguidamente, los invitamos a hacer un minuto de silencio en memoria de los patriotas de nuestra independencia. Con el que el Porto se sienta con el abanero de la policía, con la policía de la ciudad, se cumplió el centro de un minuto de la policía de la ciudad y con la policía de la ciudad de la colonia. Se llama con la policía de la ciudad de la ciudad. ¡Vale a la policía de la ciudad! Aquí son los tres ejemplos de la policía... ...en este caso mostremos un minuto que fue hecho con el abanero... Gracias. Para finalizar, se invitará a la firma del libro de visitantes ilustres de la Casa Histórica de la Independencia, en primer lugar, al señor Vicepresidente de la Nación, licenciado Amado Boudou. Seguidamente lo hace el señor Gobernador de la provincia de Tucumán. Finalizado el acto de firma del libro de visitantes ilustres de la Casa Histórica, damos por finalizado el presente acto, agradeciendo la presencia de todos. Gracias.